Son las 2 y van las 3. 2. La frase me canso ganso ha cruzado fronteras y llegó hasta la semana de la moda en Nueva York. Este famoso enunciado incluyó en una playera para mujer el realización del diseñador mexicano Ricardo Seco, quien rindió tributo al barrio de Tepito con la colección Resiste y mostrar una parte positiva de la identidad del país. Algunos de los modelos de playeras tienen la frase cabrona, te pito y me canso ganso. El trabajo de este diseñador ha estado marcado e inspirado por temáticas sobre México, como la migración y el muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 3. Jeffrey Lichman, jefe de abogados de Joaquín Chapo Guzmán, dijo que no hay ninguna manera de que su cliente se pueda escapar de una cárcel de Estados Unidos, como ya lo hizo en cárceles de México. Al ser cuestionado sobre qué sigue en el proceso contra su cliente una vez que fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos, el abogado señaló que estará esperando a que se le dicte sentencia y una vez que se sepa, van a presentar una apelación. Al ser cuestionado sobre si la información que posee el capo sobre políticos o líderes del narco puede servir para negociar con el gobierno de Estados Unidos, Lichman señaló que al Chapo nunca le ha interesado colaborar con autoridades estadounidenses. ¡Gracias!